¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le vas? Soy la 202 y en esta ocasión les acerco un video sobre la incorporación al rompehielo Aramilantirizar de los helicópteros Sea King. El viernes pasado, en la zona del Faro El Rincón, se sumaron al rompehielos Aramilantirizar dos helicópteros Sea King provenientes de la base aeronaval Comandante Espora. La maniobra fue propicia también para efectuar la recalificación de pilotos en la cubierta del Irizar. Durante el desarrollo de la CAP 2022-2023, las unidades y el personal perteneciente a la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros tiene la misión de transportar científicos, personal militar, víveres, materiales de construcción, combustibles, material científico y efectuar el repliegue de los residuos de las bases antárticas conjuntas. El comandante de la escuadrilla, Capitán de Corbeta, Juan Antonio Prado, expresó El grupo aeronaval embarcado está constituido por 30 militares, de los cuales 8 son pilotos, un oficial técnico y el resto son suboficiales que cuentan con la idoneidad para realizar el mantenimiento cotidiano de estos helicópteros. La escuadrilla realiza anualmente en la temporada invernal el ejercicio nevada, durante el cual nuestro personal se adiestra en cara a la misión antártica. Este año el ejercicio se desarrolló durante 10 días en la ciudad de Ushuaia, donde obtuvimos resultados muy positivos en cuanto al nivel profesional, explicó el Capitán Prado. Para llevar a cabo el mantenimiento diario de las aeronaves, el rompehielo dispone de un hangar con capacidad para alojar las dos aeronaves y los respuestos para solucionar cualquier eventualidad, asegurando un correcto funcionamiento en la Antártida. Y bueno gente, este es el video de hoy. Con estos helicópteros, el Irizar ya se encuentra completo. Las alas rotativas son de vital importancia para brindar al apoyo de abastecimiento de las bases conjuntas argentinas. Tiene capacidad de transportar una carga máxima de 2.700 kilogramos y hasta 11 personas a bordo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!